En la salida del viaje, pues la gente, y uno le ha dicho varias veces, que esos esquemas de pretender proyectar a veces, y es una línea desde el palacio presidencial del propio presidente de la república, de las cuestiones que tienen que ver con la austeridad. Y eso es bueno, está bien, pero hay cosas que uno, caramba, dice, no debería de ser así, el presidente va a trabajar, los ministros van a trabajar, van a producir, a conseguir inversiones, eso de estar pagando y diferencias de pasajes, que me voy en clase económica y yo con mi tarjeta o el ministro Paliza, ministro administrativo, anunció en un Twitter que estaban pagando las diferencias de clase económica a clase ejecutiva o clase de negocio, clase especial, ¿verdad? Esas cosas, en las mismas redes sociales donde lo colocó en Twitter, yo estuve viendo las reacciones de la gente, y hubo gente que, ya usted sabe, dice de todo. Sí, 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 eso, eso tienen las redes que son demasiado permisivas. Pero a mí esas cosas de enviar mensaje de autoridad a través de esos esquemas que no son necesariamente tan importantes, porque este impacto puede tener, digamos, 500 dólares de diferencia. En el pasaje, lo que sea, el presidente va a trabajar, debe de ir seguro, debe de ir cómodo, y la gente que va a trabajar, el alto nivel gerencial del Estado Dominicano, debe de tener las condiciones para hacer el trabajo que sea productivo para la República Dominicana. Cada presidente tiene su estilo, ese lo escogió el propio presidente Abinader, esa es su forma. Quizá él quiere mandar ese mensaje y que llegue. De todas maneras, volviendo aquí, saliéndonos de Fitur, un momento. Bien, antes de volver, antes de Fitur, sobre ese punto, yo lo dije una vez, cuando el presidente viajó a Nueva York, y apareció un video en el cual hasta la gente le aplaudía, porque él iba en económica, yo creo que eso es ridículo. ¿Y has llegado? Luis Abinader no es Luis Abinader, Luis Abinader es presidente de la República Dominicana, él tiene la majestad de un cargo, y además, como Freddy señala, el riesgo, un tema de seguridad. El presidente de la República no tendría por qué, no consigo que un presidente de un país como este, que es un país de renta media, un presidente que va a representar el país en una actividad como esta, incluso, yo he dicho en otras oportunidades que es un país que hace rato debería tener un avión presidencial. No ahora, hace rato que deberíamos tener un avión presidencial. Un avión con autonomía de vuelo para llegar a España. No una chichigo, no un avión, un 450, un G500, un avión con 12, 10 horas de vuelo de autonomía de vuelo. El H1001, el avión de República Dominicana. La aérea Dominicana 0-1 para el presidente. Hace rato deberíamos tenerlo. Y eso cuesta 20 millones de dólares, que yo creo que es un país que lo puede pagar cómodo, usado, lo puede comprar sin ningún inconveniente. Pero, aquí en lugar de hacer eso, lo que hacemos es ridículo, de que está un presidente pagando con justa tarjeta para aumentar la categoría. Que eso es una payasada, que eso no significa absolutamente nada, y que incluso, desde el punto de vista del mensaje, que lo puede entender el mensaje, tampoco tiene impacto. Tampoco tiene impacto. Yo creo que los mecanismos de ahorrar son otros, que no pueden ir jamás en detrimento de la majestad de un cargo tan importante como el presidente de la república o un ministro del Estado, el Estado Dominicano, que llega en representación oficial a un evento internacional. Tiene que llegar con las cosas, así como será el presidente. Porque yo, miren, ese movimiento que vimos hace un momento, de despedir al presidente en el aeropuerto de Punta Cana, es más caro que el ticket. Es el movimiento de las alfombras rojas, de los guardias, y eso es correcto que lo hagan. Porque ese es el tipo de protocolo que hay que usar para despedir a un jefe de Estado. Así se hace. Y eso cuenta más que lo que contó el ticket. O dos mil dólares contó el ticket en primera, que no es primera nada. Que eso es la primera dominicana, eso es Europa, eso es una porquería. Eso no sirve para nada. Como un avión de primera de verdad, somos abuelos que van de Nueva York. Yo creo que eso tiene unas, unos, unos cubículos. Un cubículo con una camisa, un de aquí, no. Este es el de hoy. No, 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 no. Es una sola sala. Una sola sala, una sola sala. Eso es... Y yo creo que ese se lo mandaron especial. Que el nombre... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, lo que quiero decir es, al final, para concluir darle paso a Freddy, que tiene otros temas, que el presidente debe dejar esa práctica y debe dejarle al gobierno en sentido general. Eso no tiene sentido. No aporta nada. Y yo no, que no sigo redes sociales, me imagino lo que habrán dicho por ahí. Aunque yo no le digo de su poca importancia, de todas formas, lo que viene en las redes sociales. Pero, creo que, en gran medida, tal vez esa misma forma de reaccionar a la gente es una muestra de que eso no tiene impacto. Porque yo no he viajado con el presidente Abinader como Freddy, que si yo sé que lo hizo antes de que fuera presidente, cuando era simplemente Luis. Y no viajábamos en clase económica. Luis, yo creo que se montó la primera vez económica en su vida ahora, cuando fue a Nueva a Nueva York, con su primera vez en su vida. Pero con su dinero. Con su dinero, pero correcto, pero está correcto. Y claro, está correcto que es una persona que es un empresario de éxito, toda su vida a su familia. O sea, no está continuando eso. Estoy diciendo que es que es así, que se viaja una gente que tiene dos pesos, lo viaja viaja así, digamos tu presidente de la república. Pero Cuba viajaba con dos aviones, pero es Fidel Castro. Hombre, pero Bolivia tiene un avión, para el presidente. Yo diría que se puede comprar el servicio de un avión, usted compra horas de vuelo, hay compañías de empresas muy famosas y de mucho prestigio que le dan un servicio de calidad y seguro. Pudiera ser para no comprar el avión. Los compras en el avión de la república dominicana. Y todos los presidentes de ese plurito, no lo compro un avión. De eso se ha venido hablando hace mucho tiempo de que ya el Estado Dominicano había tenido su propio avión presidencial. Y no hay que exagerar, un avión de un avión que se cobraron en México, que muchísimas cosas, ¿no? Un avión sencillo de eso, le tiro un golferín 4,50. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana. Un avión que se ha venido a la república dominicana.